Nos encontramos en la ciudad deportiva del Valencia Club de Fútbol, donde los de Marcelino ya se han ejercitado en ese último entrenamiento previo al partido frente al Manchester United. Un partido donde el Valencia ya no se juega nada, porque la Juventus y el Manchester United ya han apeado al Valencia de la máxima competición europea, pero donde el Valencia se jugará otras muchas cosas importantes. Lo primero son los casi 3 millones de euros que podrían darle al Club de Mestalla ganar a los Diablos Rojos y también, sobre todo, ser cabeza de serie. En esa Europa League, la segunda competición internacional donde cae el Valencia y de ganar al Manchester United podría tener un camino más fácil para volver el año que viene a la Liga de Campeones. En esa vía que se ha abierto, que no es la de quedar entre los cuatro primeros de liga, sino ganar la Europa League, el Valencia lo podría tener más sencillo de mañana, ganar a los ingleses en un partido donde Gaia va a ser baja obligada por sanción, cumple ciclo de tarjetas amarillas y donde tiene Marcelino las bajas ya confirmadas de Gonzalo Guedes, que no va a llegar porque sigue con el tratamiento conservador, de Kevin Gameiro, de Paulista y de Jason Murillo. Así que el Valencia podría salir con varios cambios en el once inicial. Gracias. Gracias.